El equipo de gobierno ha dado luz verde a la ejecución de una obra que supondrá que nuestra ciudad contará con 10 pasos de peatones elevados, una obra que se sacará a concurso y que se adjudicará a la empresa que ofrezca las condiciones más ventajosas. Esta decisión se ha tomado a instancias de la Oficina de Obras y Servicios, que ha considerado que es necesario realizar estos pasos elevados para la regulación del tráfico y de la velocidad en nuestras vías. En la Oficina del Departamento de Obras y Servicios, más o menos sí que tiene detectado dónde, también un poco en función de las demandas de quejas, me imagino, de algunos vecinos, y por otro lado, de necesidades lógicas de regulación de velocidad en determinadas calles, ellos han hecho una valoración y al final han optado por que se haga esta relación de pasos elevados. Como ya hemos comentado, serán 10 pasos elevados repartidos por diferentes puntos de nuestra ciudad. Las ubicaciones son la calle Orfeo Narandino Pares, Orfeo Narandino Impares, San Francisco Plaza de Toros, San Francisco Virgen de las Viñas, Carretera Palencia Plaza Bañuelos, calle Sol de las Moreras al principio, calle Olmo con calle Roble en la Calabaza, avenida de Portugal con calle Oporto, avenida de Portugal con calle Patatera y avenida de Portugal con monjas benedictinas. De momento, las obras de acondicionamiento de los pasos de peatones se realizarán en esos 10 puntos, pero no se descarta que en un futuro, poco a poco, puedan ser más los pasos en los que se intervenga.